¿Qué es el producto para perros? La diferencia está en el proceso y en la forma que sale de la planta, porque yo puedo preparar una dieta en mi casa para repartir a domicilio como dieta natural, comprando pollo apto para consumo humano, elaborarlo en un lugar que no tiene refrigeración y dentro de media hora, una hora, ya dejo de ser apto para consumo humano, porque esto que vemos en pantalla era apto para consumo humano alguna vez y ya no lo es. Entonces la diferencia está en el proceso. Los insumos de los piensos de calidad, todos son por legislación en Europa y Estados Unidos aptos para consumo humano. Pero además los procesos garantizan que puedan ser manipulados por niños, ancianos, mujeres embarazadas, sin causar ningún riesgo, porque se hace análisis a lo largo de todo el proceso y salen de la planta con un certificado de garantía de concentración de isterilla cori y sermonella por debajo del umbral de la peligrosidad que normalmente es cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!